Es la noche de San Paro, de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo de San Paro, sin la luna calmar, pero yo, la que te estrella, yo no tengo soledad. Es el mundo de San Paro, y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad.